Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más, que te mando ideal. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más, que no lo dicen nada más, que no lo dicen nada más, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más, que no lo dicen nada más, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Dicen que solo fina y fiesta, que no lo dicen nada más. Gracias.